¡Suscríbete! Finalmente, ¿quién regresa a casa y tomará el liderazgo de las cobras? Además, llegó el momento que todos esperaban. Al fin conocerán quienes conformarán los nuevos equipos de los leones y de las cobras. Por eso es importantísimo sumar puntos individuales, porque los primeros de la tabla van a elegir su equipo. Esto es Guerra. ¡Rompiendo límites! ¡Muy buenas noches! Buenas noches, Matías. Un día importante aquí en Esto es Guerra. Momento esperado por las cobras. Hoy día sabremos qué guerrero histórico asume la capitanía del equipo turquesa. Tenemos varias posibilidades, ¿ah? Se ha hablado, se ha especulado de muchos, pero solamente uno tendrá la banda de capitán esta noche. Bueno, podría ser, ¿quién sabe si vuelve Rafael, tal vez? Rafael podría estar acá, que allá está muy emocionada. O de repente, pacatán, 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 que uno nunca sabe. O tal vez alguien que dice que es el más guapo de la televisión. Ese que dice que es el más churro del mundo. O de repente, el de la voz, el de la voz aguda. Ah, claro. ¿Podría ser? ¿Podría ser? ¿Quién sabe? Nadie sabe quién ingresará esta noche para asumir la capitanía de las cobras. Tenemos imágenes. Ahí está. Ahí está el futuro capitán de las cobras. ¡Ya está listo! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! Así es. En cuestión de segundos, nada más, él estará en este estudio asumiendo la capitanía de las cobras. Bueno, más o nada menos, ¿ah? Un puesto súper importante, esperado y además, inesperada presencia. Los guerreros no tienen ni idea de quién se trata. Nadie. No tienen ni idea. Nadie. Para demostrar. Sí, hay caras de incertidumbre. Callaza, obviamente, cruzando los dedos para que sea Rafael. Obvio. Los chicos murmuran, ¿quién será? Angustia. No sabemos en realidad de quién se trata. Solo podemos decirles que esa persona, ese guerrero, va a asumir la capitanía de las cobras. Además, una vez que asuma la capitanía, hoy día dividimos a los equipos. Así es, se definen los equipos, Matías. Así es. Los primeros de la tabla podrán elegir su equipo. El resto, ya les explicaremos cómo podrán saber en qué equipo estarán. Pero va a ser muy interesante. Los guerreros especularon acerca de la llegada de este capitán. Vamos ahora. Un guerrero histórico regresa a Esto es Guerra para colocarse la banda de capitán de las cobras. Rafael tiene que estar en Esto es Guerra, pero no como capitán. Por favor. Quino Aceleto debería regresar y ser el capitán de las cobras. Imagínate, Guti, capitán de las cobras, Melisa, bajo su mando, de Locos. Yo creo que va a ser Gino Aceleto. ¿Qué pasará con Michelle si regresa a Aceleto? Nada. No, ahí, bueno, yo definitivamente creo que ya las cosas pasaron y lo pasado a pisado. Podemos decir que Gino Aceleto también su guerrero histórico. Una cosa es ser histórico, otra cosa es haber estado mucho tiempo por las... ¿Entienden? Pocos son los que dejan huellas. Hay personas que nacieron para ser líderes, otros para ser carneros. Ni trae el tribú de carreras ni toda la fecha. ¿Están especulando la llegada también de Gino Aceleto como capitán de las cobras? ¿Gino Aceleto? No creo, no creo. Esperemos que sea Rafael y si no es Rafael yo creo que va a ser Nicola. ¿Nicola Porchela? ¡Pobre la diosa! ¿Cómo es Gino Aceleto? Uy, prepárense Michelle y Eli, qué bienito. ¿Qué carrera como el regreso? Ay, ya, qué aburrido ese tema, ya. ¿Qué te parece que si no eres el buen capitán? Aburrido. ¿Capitán? Obviamente el histórico histórico es Nicola, pero de repente es Guti, ya. Pero vamos a ver qué pasa, porque si bien es Guti para capitanear a las cobras, ¿qué va a pasar con Melissa Loza? ¡Salud! ¡Ay, Matías! ¿De quién se tratará? ¿De qué es un guerrero que ha estado aquí en el programa? ¡Es! Vamos a ver los exteriores donde está. ¡Ahí está! ¡El guerrero que pronto tendrá la cinta de capitán de las cobras! Pero lo que no sabemos, Matías, es si ha sido capitán antes o asumirá la capitanía por primera vez. ¡No lo sabemos! Vamos a ver qué opinamos. Vamos a ver con los guerreros. Una breve encuesta acerca de lo que opinan los guerreros. A ver. ¿Quién será? ¿En quién comenzamos? Voy a empezar con Melissa. ¿Te molesta que entre un nuevo guerrero y que de repente no haya adoptado por darte la capitanía a ti? Primero quiero decirle salud, Yaco. En realidad no, no me incomoda ni me molesta, yo creo que es una novedad para todos y tenemos toda la curiosidad de saber de quién se trata, ¿no? Está bien. Oye, Michelle, ¿tú qué piensas de todo esto? Bueno, yo solo quiero trabajar en paz, quiero que esto no se convierta en una pesadilla. Y creo que la persona que venga a asumir ese rol de capitán tiene que ser alguien con experiencia, alguien con voz de mando, alguien que sea un líder realmente, no alguien que pretenda o quiera dársela de capi, ¿no? Bueno, creo que ha estado muy claro, ¿no? Definitivamente si fuera Rafael el que venga, no estaría contenta. Creo que el capitán, que fue en su momento Nicola, por el tiempo que fue capitán, lo hizo muy bien, luego Rafael trató de hacer algo ahí, también lo hizo más o menos, pero creo que la persona que estaba capacitada aquí era Melisa. Ahora, si van a traer a otra persona que no sea uno de los guerreros que ya está acá, tiene que ser alguien realmente líder, no alguien que es mandoneado, sino alguien que realmente pueda tomar decisiones en su vida. Y creo que eso es lo que busca un equipo de acuerdo a su capitán, ¿no? A ver, Michelle, ¿te incomodaría que entre algún guerrero de los mencionados? No. No, 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 yo creo que es el capitán alguien que se lo merezca, ¿no? Alguien que valga la pena ser líder. Yo creo que aquí hay muchas opciones de los chicos que ya están en el programa, traer a alguien que tal vez no esté ya acostumbrado al ritmo que tenemos, tal vez no sea bueno. Está siendo tranquila, confiada, está bien, muy bien. Bien, Angie, pero si fuera alguien que ya está acostumbrado. Bienvenido. Muy bien, me parece muy bien, negra, perfecto. Hugo, ¿qué opinas de todo esto? Por favor, es decir, hablas con Matías, Bibajas. A ver, ayúdame a subir, Rubito. Un ratito. Ya, a mi edad necesito ayuda, gracias. ¿Quién te gustaría? ¿Quién piensas que es? Yo creo que si no es alguien que ya ha estado como capitán en Las Cobras, podría ser Melissa que ya asumió la capitanía esta temporada, que es bien experimentada. O si no, uno de los chicos que está acá, que ha sido en Las Cobras y... Pero, no, pero viene uno nuevo. Bueno, si es uno nuevo, tendría que ser uno de los que ya ha estado. ¿Te hubiera gustado ser capitán a ti, Hugo? Obvio, ¿a quién no le gustaría ser capitán? Pesaresi, ¿tú qué opinas? Te veo molesto, Pesaresi. ¿Qué raro? Seguro. No te vas a sacar la camiseta, no la vas a tirar al piso. En realidad, ahorita ya nada me sorprende, así que... A ver, ¿no? ¿Por qué, por qué? Pero para ti, ¿quiénes son las posibilidades? A ver, ¿qué estás especulando? Hay un mundo, hay un mundo en mi cabeza ahorita, pero... Prefiero que sea sorpresa. No quiero especular. Hay un mundo en mi cabeza. Hay un mundo en su cabeza. No quiero ni imaginarme cómo es ese mundo acá adentro. Cuidado que ahorita empiezo a argumentar. Muy bien. Eric, escuché que tú dijiste... Hacer esto, no, ni hablar. No, ni hablar. No, no, no. Me preguntaron y solamente sacaron el pedacito cuando hablaron de él. Yo le dije, bueno, yo no creo. Sí, para mí, creo que hubiera podido venir Guti o Nicola podría regresar. Entonces, Rafael, no creo, porque ya le dieron de baja, yo creo. Ya le dieron de baja. ¿Cómo dijo Guti? ¿Guti dijo? ¿Tú serías tranquila? Yo creo que el capitán de las cobras tiene que ser cobra de corazón. Y tiene que tener un sentimiento hacia las cobras. Entonces, no podría ser un león capitán de las cobras. Definitivamente lo tengo clarísimo. Y creo que todos los fans también lo tienen claro en sus casas. Muy bien. Perfecto. Quinita, Quinita, también me sabía. Espérate, Hugo está pidiendo la palabra. A ver, Hugo, ¿qué pasa? Yo el fin de semana pasado estuve en un evento con Guti. Y estaba medio sospechoso, ¿ah? Medio sospechoso. Contigo, de repente, ¿en qué sentido, Hugo? ¡Opa! ¡Opa! ¿Cómo que? Claro, porque nadie entendió. ¿Medio sospechoso? Claro. ¿En qué sentido? A ver, Hugo, por favor, aclara. Escúchame. Necesitamos que aclares esto en este instante. ¿Fue máfer al evento o nos preocupamos un poco más? No, no, era separado el evento, por si acaso. No, medio sospechoso porque hablaba de por acá. Ten cuidado con las experiencias. Voy a pasear por acá. Acuérdate, si me vas a experimentar. ¿Quién le gustaría volver por acá? ¿Ah, sí? Por ahí escuché unas cosas. Ah, ok. Me gustaría estar aquí en el programa. Eso es lo que soltó, más o menos. No quería decir en el avión, no quería decir en el avión. Ah, ok. Fue en el avión, entonces. Muy bien. Bueno, finalmente, con Quina, nada más quiero saber, ¿qué opinas tú de todo esto? ¿Quién te gustaría que venga? Yo creo que las únicas personas dignas de poder ser capitanes de las cobras que no están acá serían Rafael, Acereto y Gino. Gino Acereto, Rafael y Nicola Porciela. ¿No vean? Bueno, son las opciones de Quina. Cualquiera de ellos podría ser. Te cambió la cara, Michelle, ¿qué pasó? Yo respeto a mi campeona, o sea, su opinión, pero estamos hablando de capitanes, o sea, es otro level, ¿no? Es otro cargo. ¡Guau! Es, no sé, o sea, el capi es como que, el capi, ¿entiendes? Para ti como que, ¡ah! Yo eres capi, o sea, ¿me? Sí, y puede ser tu capitán, o sea, que es quien tú crees que es, Sobre mi cadáver. ¡Guau! Y yo pensando, yo pensando, solo en Rafael, ya caí en la cuenta, y ya caí en la cuenta. No escupas al cielo, no escupas al cielo, Michelle. Llegó el momento. ¡Ay, no! Para demostrar que puede ser capitán, tiene que saltar desde ahí. No, mentira. Para demostrar, este guerrero tiene que ingresar al estudio. Así que lo invitamos, que empiece a bajar. La plataforma. Así es. Por favor, que baje la plataforma. Porque este guerrero, en cuestión de segundos nada más, ingresará para asumir la Capitanía de la Cobra. Y hoy se definen los equipos también, Matías. Ya estaba, así es, Pía. Hoy día definimos los equipos. Los primeros de la tabla elegirán. Y después les explicaremos cómo formaremos los equipos. Muy bien, ya está llegando entonces esa plataforma con el nuevo Capitán de las Cobras. Cachaza preocupada. Cachaza preocupada. Queriendo, obviamente, que sea Rafael Cardoso. Ojo, es histórico, ¿ah? Así es. Histórico, Michelle. Michelle Soifer queriendo que sea allí y no hacer esto. ¡Uy, sí! De todas maneras. Podría ser. No sabemos de quién se trata. ¡Ya viene! Belisa Loza queriendo que sea lo mejor para las Cobras. Rafael, dijo Angie. Por el cuerpo, dice. Por el cuerpo. Tranquila, callaza, que Angie le anda mirando el cuerpo a Rafael. Está a un paso de ingresar al estudio. No, yo no puedo más de la publicidad de Ojo. ¿Quién será? Ya viene. Ya. Ya llega. Yo quiero ver las reacciones. ¡Las reacciones! Ya desapareció de la toma. Eso quiere decir... Que está muy cerca. Que está cerquísima María Pía. ¡Ya está! ¡A punto de hacer su ingreso el nuevo Capitán de las Cobras! ¡Se aceleran los corazones! ¡Ahí viene! ¡Lo voy a hacer!